No vale la pena que intentes huir, suelta tus cabellos, ponte a sonreír. Voy a fotografiar tu mente, quiero ver tu cuerpo presente, quiero ver de cerca tu amor. No tomes en cuenta restos de amor, no me importa un mundo así revelar. Yo voy a ampliar tu vida en alto contraste de vuelta, luz en blanco y negro con mucho amor. Quiero verte a mi lado. 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 No tomes en cuenta restos de amor, no me importa un mundo así revelar. Yo voy a ampliar tu vida en alto contraste de vuelta, luz en blanco y negro con mucho amor. Quiero verte a mi lado. 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 Gracias por ver el video.